El Obrero El Obrero es un peligro social Tenemos que limpiar nuestras calles De radicales que solo saben hablar Desde que la voz existe El pueblo lucha y resiste Y cuanto más apieta Más tenemos que incordiar Si es por razón sus armas Y a nuestra la palabra No sé por qué es peor quejarse que pegar Hay que eliminar al enemigo Los comardes se disfrazan pa' atacar Tenemos que limpiar nuestras calles De canallas que nos quieren aplastar Desde que existe el poder Y el callar es tu deber La violencia es la respuesta a su falsa verdad Su estado de bienestar No hace más que molestar A los que queremos vivir en un mundo en paz Hay que eliminar lo establecido No se puede jugar con nuestro sudor Tenemos medios para conseguirlo Solo nos falta un pequeño empujo Un empujo Manifiestate Sal a protestar No dejes que tu voz La puedan silenciar Y levántate Tenemos que luchar Hasta conseguir con estos cerdos acabar Desde que mentir es arte No es tan fácil condenarte Por querer llevar a casa un trozo de pan Si te exprimen y te ahogan Te envenenan y te roban No es que es que ha llegado ya la hora de actuar Hay que eliminar a estos bandidos Nuestras voces pronto se revelarán Debemos darles un merecido Por querer privarnos Por querer privarnos de la libertad La libertad Manifiestate Sal a protestar No dejes que tu voz La puedan silenciar Y levántate Tenemos que luchar Hasta conseguir con estos cerdos acabar Sal a protestar No dejes que tu voz La puedan silenciar Y levántate Tenemos que luchar Hasta conseguir con estos cerdos acabar Esperar Hasta conseguir con estos cerdos acabar Gracias.